Música Amigos míos, un saludo y bienvenida a este nuevo encuentro desde la esquina de la farándula con Julia. Para todos, mucha paz, alegría y amor. Hoy hablaremos de la boda más esperada de Yeiko Forever y La Dura. El reggaetonero cubano Yeiko Forever y su pareja, la conocida influencia La Dura, contrajeron matrimonio este domingo 20 de febrero de 2022. Tras ocho años de relación, la popular pareja de cubanos se comprometió y la propia influencer, a través de sus redes sociales, en aquel momento compartió algunas fotos suyas, mostrando su precioso anillo de compromiso. Y el día ha llegado. Este domingo en Miami, la pareja dio el sí definitivo ante el altar, en una de las bodas más esperadas por los seguidores del género urbano. Desde las historias de Instagram, ambos famosos, hicieron llegar las imágenes iniciales de la ceremonia, en la que sobresalió la novia, con un precioso vestido blanco de larga cola, mientras que el cantante vistió un elegante traje azul, en uno de los momentos más importantes de su vida. Vean las imágenes. Música 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 Mira la pinta a ese hombre. Yo quiero ser la persona que atiende directamente a los míos de mi amigo. ¿Y qué lo voy a arrendar? No, no. Nos quiero mucho. Felicidad, hermano. Felicidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.